El mal presagio que muchos tenían en la sociedad argentina y en el ámbito de la política sobre las diferencias que se podían llegar a plantear en la coalición de gobierno entre el ala más dura del kirchnerismo y el peronismo tradicional se están dando justamente a seis meses de comenzado el gobierno de Alberto Fernández. Se produce con, fundamentalmente, el caso Vicentín, donde el sector vinculado a Cristina Fernández quiere ir por todo, quiere ir por la expropiación de una empresa que está concursada y que está funcionando, además, manejada por un síndico y dando 100 millones de pesos de ganancia por día. El otro sector, el sector más vinculado al peronismo productivo, por ejemplo, que lidera Eduardo Dualde, le está diciendo a Alberto Fernández que se tranquilice y que no espante inversores justo cuando la Argentina espera y necesita que los empresarios se pongan en marcha cuando termine la pandemia. ¡Gracias!